TITULARES DE LA HORA Hola, soy Carla Arcila, bienvenidos a esta actualización de las noticias clave de la hora en América Latina y el mundo. Empezamos con noticias de Colombia. En Medellín, en el oriente del país, se registró una complicada situación de orden público. Miles de indígenas se tomaron la sede de la alcaldía. Cerca de miles de ellos, entre los que iban, varios niños y adultos mayores ingresaron a la fuerza al edificio. Con palos y machetes se enfrentaron a las autoridades e irrumpieron en el primer piso, en donde aún permanecen. A esta hora, el Ministerio Público intenta mediar en la situación que empezó tras una protesta pacífica por la comunidad indígena, que reclamaba incumplimientos del gobierno distrital de Daniel Quintero. Seguimos en Colombia. El gremio de taxistas convocó para hoy en todo el país un paro. Entre otras cosas, exigen la regulación de las plataformas de transporte. La protesta no tuvo el impacto que esperaban los promotores. En Bogotá, la capital, ya levantaron las movilizaciones. En la madrugada bloquearon algunas vías principales, pero las autoridades lograron dispersarlo, igual que en otras regiones de Colombia. A esta hora, avanza una reunión entre los líderes de los taxistas y el gobierno nacional. Los taxistas piden que sean liberados los vehículos retenidos a nivel nacional en medio de las protestas. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses. He sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada. La política de seguridad dio resultados, no solo en los casos más emblemáticos, sino a nivel nacional. Y así lo dijo el expresidente de México, Felipe Calderón, jefe de Genaro García Luna, luego de que una corte de Nueva York declarara culpable ayer a su exfuncionario por aceptar millonarios sobornos para ayudar al cartel de Sinaloa. En una carta a la opinión pública, Calderón se defendió destacando los hechos de su administración. Son en materia de lucha contra el crimen organizado. El exjefe de Estado intenta desenmascarse de todo conocimiento o responsabilidad asociada a la culpabilidad de su exsecretario de Seguridad. Esto es a partir de que el gobierno... So thank you, all of you. Los ciberataques rusos aumentaron un 300% en los países de la OTAN en el 2022 en comparación con el 2020 y 250% en Ucrania, según un informe de la empresa de ciberseguridad Main Gent adquirida recientemente por Google Cloud para integrar el grupo de análisis de amenazas del gigante estadounidense. El documento confirma que el ciberespacio desempeñará un papel destacado en los futuros conflictos armados apoyando las formas tradicionales de guerra como ya ha pasado. Main Gent detalla que los piratas informáticos ProMoscú utilizaron programas destructivos para interrumpir y degradar las capacidades militares y gubernamentales de Ucrania. Incluso menciona ataques contra infraestructuras sociales y civiles para socavar la confianza de los ucranianos en las instituciones nacionales. ¡Gracias!